La bomba educada y un desfile que aportaba mensajes sobre sus derechos, alumnos de centros educativos y miembros de varias comunidades de San Vicente, conmemoraron hoy el Día Internacional contra el Trabajo Infantil en sus peores formas. El evento que tuvo como tema principal la erradicación del trabajo infantil en la cadena de valor del cultivo de caña de azúcar, participaron en su mayoría residentes de zonas aledañas al Ingenio Iboa, quienes apoyaron directamente las actividades. Durante el desfile muchos niños y adolescentes expresaron sus ideas sobre el tema que se abordaba y algunos portando juguetes y balones para recrearse luego de la jornada, como el caso de Ángel Isaac Rivas y su compañero, quien de una forma genuina se expresó ante nuestra Cámara. Los niños tenemos derecho a jugar, a la salud, a que nos eduquen y a no trabajar. Representantes del Ingenio Iboa manifestaron que actualmente ejecutan la política cero tolerancia al trabajo infantil, por lo que en sus procesos no emplean a menores de 18 años, como parte del aporte para la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas. Para la prensagrafica.com informó Mirna Velásquez.